Para mí nunca pasa el tiempo Yo no puedo vivir del recuerdo Y sigo con el hacha afilada Y media sonrisa clavada Porque el ruido me llama Y no quiero quedarme con ganas Porque me muero Ay, 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 si la luz se apaga ¡Esta noche con todos ustedes! Quiero ser un perreco A que me vuelva miedo Que no se apague nunca Lo que yo llevo adentro Quiero ser un pendejo Suerte que todo es nuevo, de nuevo A mi no el corazón Con una cana al viento Quiero ser un pendejo A que me vuelva viejo Quiero vivir siempre, ser la vida Que corra siempre mis venas Y mi caballo no está alcanzado Si quieres, sigo, sigo, sigo Págalo para no ser ¡¿Cómo dice?! Quiero ser un pendejo A que me vuelva viejo Que no se apague nunca Lo que yo llevo adentro Quiero ser un pendejo A que me vuelva viejo A que me vuelva viejo A que me vuelva viejo Que voy a ser Que soy así